En medio de actos conmemorativos por el 155 aniversario de la Restauración Dominicana, fue juramentado el bufete de la Sala Capitular del municipio de Pimentel, el cual desde ayer lo preside la regidora Zoraida de la Cruz, que se comprometió a trabajar por la unidad dentro del Cabildo. Bueno, me siento satisfecha por el apoyo que he tenido de mis compañeros y mi propuesta es seguir trabajando con mis compañeros regidores y con el alcalde en bienestar del municipio de Pimentel. Recordamos que este ayuntamiento se encuentra inmerso en cuestionamientos sobre un posible desfalco millonario. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.